Por mi no Hudulau sasadaan Sahukut maranganan Merni ngutiki rapoko Hapenua Hapenua Sobiro tobe niri aho Roja ausai maki yori ho Tuzo aro no ungo tosai Tuzo aro no ungo tosai Mena bertumbuk Tuzo aro no ungo tosai Tuzo aro no ungo tosai Tuzo aro no ungo tosai No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mace sonandu hilal a tinggi rapa dua-dua 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 Saima sude, lupa honokku, maho ito, tutuhani, dohu pasahan, asa adong bogoki, lama jalani ngoluki. Segan panggiro di hohabe, manegai hubung natai, magodo suri naung hubarsitai. Dan tarhat ahobe. Dan tarhat ahobe, manata cinta, duku hilalang, nahaciton. Odobe suga, nama caibagas, manusuk doku, pusuk pusuki. Nga sae beyi, saima sude, lupa honokku, maho ito, tutuhani, dohu pasahan, asa adong bogoki, lama jalani ngoluki. Jangan lupa, manata cinta, duku hilalang, nahaciton. Odobe suga, nama caibagas, manusuk doku, pusuk pusuki. Nga sae beyi, saima sude, lupa honokku, maho ito, tutuhani, dohu pasahan, asa adong bogoki, lama jalani ngoluki. Kutuhari, dohu pasahan, asa adong bogoki, lama jalani ngoluki. Kutuhari, dohu pasahan, asa adong bogoki. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!